¡Y Merry Christmas! Chiquito te hizo reír y Chiquito te hará millonario. Solo tienes que comprar un décimo de este número. Lo vendemos desde Asumes a 22 euros. Los dos de recargo son para sufragar los gastos de su monumento. En esta foto, junto al boceto, está Tony Antonio, el hermano de Chiquito, y el escultor Ramón Chaparro. Y aquí le tenéis en barro, a tamaño natural. Ya está terminado en bronce y lo podréis ver a partir de diciembre en Málaga, cuando lo inauguraremos en el parque que lleva su nombre. Colaborar, por favor. Podéis hacer un Bicun al 608-500-639 o a este número de cuenta, la de Asumes.